Bueno, saludo mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Hoy le tengo una reseña de algo que yo estaba loco por ver desde que lo anunciaron. Pero primero que todo, sígueme en mis redes sociales, el Giga947. En todas las redes, me pueden seguir en GigaByte Podcast. Y me pueden buscar en Facebook como el Giga. Ahí hago podcasts semanales, subo diferentes videos, reviews, previews. Y obviamente contesto sus preguntas, así que me pueden conseguir por ahí. Y hoy tengo la reseña de una de las series que más yo quería ver, que va a estar llegando para los servicios de distribución digital. Y por supuesto, la serie What If. La gente de Marvel, para los que no conozcan, recientemente, hace un tiempito, anunciaron esta nueva serie de What If, que es una serie que está bien cool. Porque yo, personalmente, yo leía los cómics cuando era pequeño. Y entonces son historias alternas de cosas que sucedieron dentro del universo de Marvel. Para darle un ejemplo, y esto no tiene que ver con la serie, pero si a X personaje se le murió una persona cercana, un familiar o algo, esta historia cuenta qué pasaría si no se hubiera muerto esa persona. O si alguien consiguió un artefacto, un Infinity Stone o cualquier cosa, y le cambió su vida, pues quizás otra persona consigue eso, y entonces hace un cambio significativo en el universo de Marvel. O sea que está bien interesante porque son ideas alternas. Una de las cosas que indicó Marvel es que sí, esto es lo que llaman canon. O sea que esto sí va a ser del universo oficial de Marvel. Todas las cosas que suceden aquí, específicamente dentro del multiverse. Ahora, una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando vi originalmente el trailer de What If, es que tiene mucha variedad animada. Usa una animación a computadora, pero parece animación tradicional. Y tiene muchas de las voces de los personajes que salieron originalmente en las películas. Tenemos personas como Hilly Atwell, una de las últimas actuaciones desafortunadamente de Chadwick Boseman, como T'Challa. Y tenemos muchos otros personajes que sí dieron sus voces. Sam Jackson, tenemos a Phil Coulson, que lo hace Clark Gregg de la serie de Ages of S.H.I.E.L.D. También hace voces en la película. Y muchos otros actores que te sorprendería verlos aquí. Sebastian San y otra gente que prestan su voz para sus personajes dentro de la serie. O sea que tienen un nivel de talento bien alto. Y la calidad está bien brutal. Ya tuve la oportunidad de ver los primeros tres capítulos de What If. Y me encantaron. Son todos bien diferentes, no están atados directamente. Por lo menos los tres que vi. No me voy a ir en detalles para no dañarle la experiencia de ustedes. Pero los que han visto los trailers, hemos visto un variante en cuanto a Captain America. Y Peggy Carter, Agent Carter, que también adquiere poderes de Super Soldier. Y entonces lo que me gustó es que de la manera que tocan las diferentes narrativas está bien cool. El personaje que narra todo esto, el Watcher, que es un personaje celestial que sale en los cómics. Que él está, él básicamente es una raza, una especie de estas entidades básicamente casi sobrenaturales. O cósmicas, cósmicas, que es la palabra correcta. Que ellos velan y documentan todo lo que está sucediendo en las diferentes civilizaciones. En las diferentes realidades. Entonces, ellos narran cosas que, todas estas versiones diferentes de lo que pasó realmente en lo que nosotros conocemos como en el universo tradicional de Marvel. Está super cool. De verdad que yo estoy bien impresionado de la manera que lo trabajaron. Los tres episodios que yo vi me impresionaron muchísimo. Va a estar llegando ahora el 10 de, el 11 de ahora de agosto. Va a comenzar el primer episodio. Y luego, cada miércoles van a estar tirando episodios nuevos. Así que, de verdad que lo que pude ver me encantó. Estaba mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo tenía altas expectativas de esta serie. Y estoy bien ansioso por ver el resto de los episodios. De verdad que me gustó mucho. No está hecho para niños. No se confundan porque es animado. Los niños sí lo pueden ver porque tampoco es que es súper violento ni nada. Pero la temática es bastante, es más parecida a las películas como tal de Marvel que simplemente una animación aparte. Es de lo mejor que ha hecho realmente en cuanto a animación la gente de Marvel hace mucho tiempo. Si hay algo que ellos están detrás de DC usualmente ha sido en la animación. La animación de DC usualmente es excelente. O sea, el contenido animado que lanzan comparado con el que ha lanzado Marvel para todas sus diferentes propiedades. Pero aún así pienso que está súper cool. Lo trabajaron muy bien. Y sabemos que es algo que va a tener otras temporadas. Así que ellos van a estar explorando muchas cosas que ya sucedieron en el MCU. Cosas que pueden estar sucediendo más adelante en el MCU. Y por lo menos los tres episodios que vi corren por bastante de las cosas que ya conocemos. Que han pasado con los Avengers y con otros personajes. Que les va a sorprender de la manera que lo trabajan. Y está cool porque también personajes que ya conocemos. Historias que ya conocemos en estas veintipico de películas que ha lanzado Marvel. Te la trabajan de una manera que tú dices, eso hubiera cambiado todo. Y te pone a pensar en todo lo que pudo haber cambiado. Todas las ramificaciones que tienen estos sucesos importantes dentro del MCU. Así que si eres fan de Marvel, si tienes Disney Plus y si quieres ver algo bien interesante, bien cool y bien hecho. What if comienza ahora el 11 de agosto. Depende cuando estés viendo esto. Y entonces todos los miércoles de día en adelante vamos a estar viendo episodios nuevos. Los episodios, como les mencioné, no están atados directamente. O sea, un capítulo brega con lo que sucedió con un personaje específico. Otro puede ver... O sea, tiene que ver con lo que pasó con otra porción del MCU. Que quizás no tiene nada que ver. Quizás en la Tierra, quizás fuera de la Tierra. Quizás en otro lugar. Así que es bien variado. Te mantiene bien entretenido los episodios. Por lo menos los tres que vi fluctúan entre 30 a 34 minutos. O sea, que no son de 20 minutos cortitos. Yo creo que tienen suficiente contenido para hacerlo bien entretenido. Y no es como Mandalorian, que tiene 14 minutos de crédito. Usualmente son 3, 4 minutos. Así que se aprovecha bien el tiempo. Está bien interesante, bien entretenido. Me gustó muchísimo. Y de verdad que está altamente recomendado. Mi gente, esa es mi reseña de los primeros tres episodios de What If sin spoilers. No me quise seguir en detalles porque en realidad creo que los sorprenda cuando están viendo la serie. Una cosa que tengo que decir, que no es un spoiler, pero que está bien cool. En diferentes partes, en todos los episodios pasa esto. En diferentes partes, como les expliqué, The Watcher, que salió creo que fue en Guardians of the Galaxy. Cuando Stan Lee estaba con el traje espacial hablando con unos seres espaciales cabezones. Esos son los Watchers. Esos son esos personajes. En algunos momentos, por ejemplo, hay un carro que está pasando por un campo abierto, como por un desierto, como de noche. Y tú ves en el fondo, atrás en la oscuridad, en el cielo, en el cielo oscuro, se ve la silueta del Watcher y los ojos. O está pasando por el Golden Gate Bridge, por el puente este famoso de San Francisco. Y entonces también, o sea, son cosas que tú te das cuenta que está ahí, pero obviamente las personas que están en el carro o están en el MCU no se dan cuenta que es lo que está ahí. Pero me gusta que nos enseñe como que sí, todo el tiempo lo estoy mirando. Eso está bien cool. Y eso es algo que van a ver durante, creo que salen todos los episodios, si no me equivoco, por lo menos los tres que he visto. Así que nada, yo espero que se lo disfruten. What If, disponible el 11 de agosto para Disney+. Si no lo han hecho todavía, sígueme en las redes sociales, el Giga947, en YouTube, en Twitch, en Twitter y en Instagram. Y te puedes seguir en Facebook como el Giga y también Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Pon la alerta para que sepas cuando me voy en vivo y cuando estoy subiendo nuevo contenido. Vengo con más reseñas en las próximas semanas. Ahora se esperan muchas cosas durante esta semana, a lo que es agosto, septiembre, Gamescom. Hay muchas cosas que están pasando, mi gente. Así que está pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del tech, entretenimiento, cine y gaming con Iván Colón, el Giga. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y como les digo siempre, seguimos jugando.